El Ritmo de México Muchísimas gracias por su compañía Yo soy su amiga Jacqueline Goldsmith Y tenemos el día de hoy una entrevista Con un pues gran compañero Gran amigo, gran cantante Él es director artístico E integrante de la sonora Litamita de Lucho Arigueta Lucho, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues muchísimas gracias Jacqueline Como siempre, siempre hermosa Pero no nada más la belleza por fuera, sino también por dentro Ya de tantos años que nos conocemos Imagínate, yo tenía un año y tú tenías esos años O sea que eran 25 y 26 Pero muchísimas gracias Jacqueline por la invitación Queridos amigos, les quiero decir Que esta agrupación que es querida Por todos los mexicanos y que nos hacen Bailar y gozar muchísimo Pues aquí tenemos a Lucho Arigueta Y que les quiero decir que bueno, hace un momento Yo te presentaba Lucho Como integrante Y director artístico de una De las sonoras dinamitas Porque sabemos que en México tenemos Pues varias sonoras dinamitas Y yo considero que todas Suenan, se escuchan muy bien Hacen un gran show Pero tú nos quieres decir Que hay un problema Que tu agrupación La sonora dinamita de Lucho Arigueta La tuya Es la única que tiene autorizado Para utilizar este nombre Y que bueno Que las otras sonoras dinamita Se están metiendo en un grave problema Al utilizar este nombre Platícanos Lucho ¿Por qué? Bueno, para empezar Quiero comentarles a todos ustedes Que la sonora dinamita Se hizo aquí en México Se hizo aquí en México Y obviamente se utilizó Artistas Pero en aquel tiempo Y hasta la fecha Por la ley del Federal del Trabajo No se permite que extranjeros Ocupen los espacios De los mexicanos Es el 1% O el 10% De las personas Son 9 mexicanos Y un extranjero Pero ¿Qué hacían? Siempre hacían trampa Que decían que los extranjeros venían Y que no cobraban Y que lo hacían gratis Y luego todos resultaron Que eran socios Y eso es una gran mentira Hay muchas honoras Que están ocupando el nombre Que no les corresponde Ya tenemos juicios Ya se tienen por ahí documentos Donde no pueden utilizar Ni un nombre parecido Ni algo que se les identifique Porque eso se llama Fraude Y obviamente se llama También igual Abuso de la personalidad De la marca Entonces hay que tener Mucho cuidado Porque están engañando La gente Diciendo que son Pero a final de cuentas Nosotros lo que hacemos Es abocarnos A lo real Sabemos que ya muchos cantantes Incluyendo Lucho Argaín Margarita Todos ellos Ellos fueron Obviamente integrantes De la Sonora Pero aquí nosotros Para poder hacer algo En México Se tiene que constituir Y nosotros Quiero que sepan Que la auténtica Sonora Dinamita Es una asociación civil Sin fines de lucro Y está por muchos 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 años O sea que La mayoría Están haciéndose pasar Hay unas cancelaciones Que ya se realizaron Porque fueron A limpia Hacerse nombres Y ponerles Un extra O otro nombre Y no tiene Absolutamente nada que ver Eso está prohibido Por la Ley Federal del Trabajo Y también También la Ley de Derecho de Autor Entonces Hay que tener Mucho cuidado De eso Si usted quiere saber Quienes son los originales Es muy sencillo Usted habla La Secretaría De Economía Y antes era Relaciones Exteriores Y ahí aparece El nombre correcto De lo que es La Sonora Y nadie puede hacer uso Más que nosotros Oye Lucho Pues yo no No tenía conocimiento De esto Que nos haces el favor De platicar A todo el público De Al Ritmo de México Entonces Cuando nosotros Vemos En alguna Bueno Que ahora Por esta situación De la pandemia Pues hemos visto Cancelados Varias presentaciones Ferias Pero Esperemos que pronto Pueda ya Activarse Si no pronto Pues en el momento En que sea Cuando vemos Se presenta La Sonora Dinamita Y tú ves Que alguien Está utilizando Este nombre Que te corresponde A ti ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Digo porque Si estoy un poco Confundida Te lo voy a poner Por ejemplo Vamos a suponer En primer término El personaje De Lu Chargueta Está registrado Que estamos Haciendo Esta característica Tú me conoces Desde niño Y tuve que Hacer mi característica Para obviamente Tener una persona Es como si dijéramos Que alguien Se hiciera pasar Por Jacqueline Goldsmith Utilizando tu personaje Entonces Se llama ya Suplantación De persona Y ahorita Lo que ya Se hizo Conforme a derecho Es levantar El acta Correspondiente Ante Obviamente La Procuraduría General De la República Porque cualquier persona Que se hace pasar Con el nombre Aunque le cambien Una letra Le cambien el nombre O digan Que la auténtica O digan Que herencia O digan Que muchos Nombrecitos Pero lo que quieren Es confundir A la gente Vamos a suponer Que yo me pongo Para que la gente Me contrate Yo soy Este Este El original Jacqueline Goldsmith ¿Qué vas a hacer tú? No pues Voy a decir No es el original Porque la original Soy yo Qué delicado Queridos amigos Pues este programa Es un espacio Para manifestar algo Y que tú tienes razón Si tú tienes Desde hace mucho tiempo Ya esos derechos Y que has trabajado Arduamente Para que esta agrupación Salga Y la gente Los quiere muchísimos Como yo decía Hace un momento Hay muchas sonoras dinamitas Y de verdad Que todas las que yo conozco Son extraordinarias Nos hacen gozar mucho Pero bueno Están cometiendo Un delito Tú también eres abogado Lucho Así es Entonces Todo esto se hace Con forma de derecho Cuando se constituye Una asociación civil Y es con el fin De pertenecer legalmente Para el desempeño De las funciones Es como por ejemplo Está pasando también Igual Con 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 la orquesta Guayacán También está pasando Lo mismo Muchos están haciendo pasar Por la orquesta Guayacán Y ese tipo Y no es así Sabemos Es por ejemplo Para que ahorita La gente sepa Imagínate Yo nada más Le pongo Este El buen Oxxo A una tienda ¿Qué me va a pasar? Sí Pues es Oxxo Mejor ponle otro nombre Porque Porque ha costado mucho Por decir Para estas empresas Mucha inversión Hacer una mercadotecnia Para que este nombre Venda Porque al final En el medio del espectáculo Los nombres De las agrupaciones De los grupos De los cantantes De los actores Pues pasa mucho tiempo Para que ellos Pues atraigan al público Platícanos ¿Qué planes tienes? Porque sabemos Que en este momento Todo está muy inestable Platícale a tu público ¿Dónde te puede Contactar? ¿Dónde te pueden Contratar para un futuro? Si estás haciendo Presentaciones Streaming Por favor Bueno Lo principal es que Vamos a sacar Nuevo material Y vamos a participar Vamos a hacer una sinfónica Con la sonora dinamita Vamos a participar En ese proyecto Y también ya se está Escribiendo La nueva película Que se va a realizar Que se llama Gavilán Donde va a ver En qué país En qué lugar del mundo Hay un presidente De la república Que es corrupto Y que están las cosas Pues dañadas Y se está escribiendo Ya la película Y ya dentro de unos días Ya le empezaremos A filmar Tus redes sociales Lucho para que el público Esté en contacto contigo Bueno Tenemos uno Que se llama Producciones La México Y también uno En el Facebook Se llama Luis Flores Donde ahí también Nuestro obviamente Patrocinador De todos los eventos Está con la auténtica Auténtica sonora dinamita De Lucho Argueta Ahí los podemos encontrar Ahí los podemos encontrar Y ya saben También se están haciendo Muchos programas De televisión De radio Tenemos un lugar Para invitarlos Aquí Se llama Restaurantes con Padres En Peralvillo Donde ahí hacemos Los programas De radio Y de televisión Muchísimas gracias A Lucho Argueta De la auténtica sonora dinamita Yo soy Jacqueline Goldsmith Y hasta la próxima Desde la Ciudad de México Para el mundo Mi agradecimiento Para todos Los que nos siguen aquí En el ritmo de México Yo soy su amiga Jacqueline Goldsmith Y hoy tenemos La presencia Pues del director artístico De una de las orquestas Más prestigiadas Y más queridas Por el público La Orquesta Guayacán Sahid Bienvenido Muchas gracias Jacqueline Buenas tardes a la audiencia Mi nombre es Sahid Vázquez Y un fuerte abrazo Al ritmo de México ¿Verdad? ¿Lo dije correcto? Muy bien Aquí estamos para servirlos Claro que sí Somos la Orquesta Interestelar Guayacán Pasando un buen momento Con todos ustedes Y que además Sahid Esta orquesta Pues con una gran trayectoria El público los quiere mucho Donde ustedes se presentan Son un gran éxito Pues ahora en un receso Por toda esta situación Del coronavirus Pero tú eres el organizador Del primer encuentro internacional De expresiones Y platícanos Porque ha sido un foro Muy interesante Donde hemos tenido La presencia Pues de gente Que se dedica A muchas actividades Muy interesantes Al deporte Coaching Y que aquí estamos Y vemos este cartel De PECMA Y que tú eres El presidente De PECMA Por favor Platícanos De todo esto Claro que sí Jacqueline Lo que comentaste Primero Sobre la pandemia Y los músicos Hemos sido golpeados La humanidad completa Sin embargo La parte cultural O musical Pues está también Muy rezagada Muy lastimada Sin embargo Nos ha dado el tiempo Personalmente Al estar Encerraditos A hacer volar La imaginación Y en este año Hicimos un material De siete Ocho temas Que cuando sea posible Lo podemos compartir El año pasado Trabajamos un material Sinfónico Aquí en la alcaldía De la Gustava Madero Que les doy las gracias Por cierto Con más de 150 músicos Lo pueden buscar En redes sociales Y el siguiente año Esperemos en vida Que nos permitan Estas situaciones sanitarias Que podamos trabajar Te quiero comprometer Personalmente Porque a principios de año Platicamos sobre Algo de folclor Y hablamos de esto Y tú cantas de esto Bueno pues déjame Darte la sorpresa Que tenemos Ya el material armado Para que nos puedas Apoyar Con una interpretación O todas Y en vivo Hablamos de temas Como la llorona De temas como El mezcalito Estos temas Que en vivo Te voy a comprometer Aquí ante la gente Y ante tu editora Que trabajemos Ustedes van a ser Cómplices de esta situación Pasando a otro tema Sobre Tengo el privilegio De representar A la Fundación PECMA Proyectos especializados En gestión solidaria Para la cultura Y las artes Que también es De nuestro interés La parte social Y la parte cívica Para nosotros La parte musical No es un entretenimiento Solamente Es algo más profundo Y espero Darme a entender Y hoy hicimos Nuestro primer Encuentro FES Internacional De la Libre Expresión Y Expositor Que va en paralelo A las campañas Que realizamos En el transcurso Del año En este caso Concluimos en enero Con la campaña Cero frío Regálanos un abrigo Donde hacemos Un acopio De Prendas De víveres Y vamos entregando A gente vulnerable Están invitados A que participen Y el Fest Es un modo De promover Pero también De promover El arte El canto La cultura Y de eso Se trató Generalmente Qué interesante Sahid Que hayas tenido La iniciativa Y en estos momentos Tan necesarios Para todos Los que Estamos viviendo Tiempos difíciles Para el público En general Y que hayas hecho Esto con mucho esfuerzo Porque Estamos en un Auditorio muy bonito Y que La alcaldía Te lo facilitó Pero ha sido un esfuerzo Porque no ha sido fácil Sabemos que Nuestras autoridades Pues están renuentes A realizar Cualquier acto público Y más que esté Relacionado Con nosotros Las personas Que nos dedicamos Al espectáculo A veces Ha habido apertura Pues para otro Tipo de negocios Inclusive Vemos mercados Llenos de gente Vemos Tianguis Llenos de gente Y Las autoridades Lo saben Y pues De alguna manera Dan anuencia Para todo esto Pero La gente Que nos dedicamos Al espectáculo Hemos tenido Mucha resistencia Ante todo esto Entonces Yo Te felicito Porque Tu experiencia Tu trayectoria Han Han hecho Que nuestras autoridades En este caso Esta alcaldía Pues hayan dado La facilidad Para que hayas Hecho este primer encuentro Sí Ya que es muy interesante ¿Puedo hacer Elocuencia A la alcaldía? Por favor Claro que sí Bueno Sí Sí mando El agradecimiento A Nuestro alcalde En la Gustavo Madero El Doctor Francisco Chigil Figueroa Porque Conozco Parte De su filosofía Y le ha dado Apertura A esta parte Cultural Soy testigo De esa situación Y quiero Agradecer De verdad También Al licenciado Rubén Linares Que nos Proporcionó Este auditorio Y hay espacios Para hacer Muchas otras Actividades Como bien lo dices No es muy Fácil Y esta es la parte Que trabajamos Espero que Les haya gustado La idea de esto Fue Y se dio Y vi que Mucha gente Le agradó El compartir Cada sentimiento Cada renuencia Vimos a Gente de artes Marciales Hablamos de Medicinas ¿Qué significa esto? Que se forme Una conciencia Entre nosotros Y eso es muy Importante Para un servidor Una conciencia Entre nosotros Llevar una vida Mejor Un mundo Mejor Y muchos Temas de esa índole Que cuando Me permitas Podemos expresarlos Mucho más Muchísimas gracias Ajit Y va a haber oportunidad Porque te queremos Comprometer Así como tú Me has comprometido Y quiero decirles Que sí Verdad Al equipo Al ritmo de México Gracias por esa propuesta Para mí va a ser Un honor Poder participar Con una orquesta Con tanto prestigio Con tanta trayectoria Como es la que tú Tienes Y a la que perteneces Y pues te queremos De invitado En Al Ritmo de México Con todos tus compañeros Con tu música Muchas gracias Ajit Algo que quieras agregar Para nuestro público De Al Ritmo de México Pues de corazón De corazón El esfuerzo que Que hacemos Que ustedes hacen A veces no es Los que están allá atrás En cámaras Yo quiero mandarle La felicitación A ustedes Que son los que Que a veces No salen en pantalla ¿Verdad? Y si no hubiera ese Quien le da el click Y todas estas logísticas ¿Cómo se llama tu productora? Rose Rose Tapia Rose Tapia Y Berry Que es Gabo Pero le decimos Aquí públicamente Berry Porque es bien Berrinchudo Yo escuchaba a Gabo Me quedo con Gabo Para no meternos en problemas ¿Verdad? No pues estamos El lema es Estarnos apoyando Y entonces Cuando ustedes gusten Estaremos participando Y que nos acompañen En las propuestas Que tenemos De actividades musicales Y las actividades sociales Y cívicas Porque también Buscamos un respeto Ante la sociedad Entonces Estoy con ustedes Somos la Intereselar Orquesta Guayacán A un servidor Sahit Vázquez Les mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias Sahit Muchísimas gracias A todos ustedes Y pues regresamos Después Al ritmo de México Y hasta la próxima Esta pandemia ha dejado Cosas interesantes En fin ¿Te parece si te dejo Este escenario? Sí, claro que sí Pues yo quiero decirles Que Pues que todos esos Gracias Juan Todos esos personajes Que Pues que Que vemos que se hacen Famosos Pues que padre ¿No? Que padre Que por algún momento Esos jóvenes Youtubers Surjan Y yo pienso que Que hay público Para todo Y Lo hacen Y lo hacen a veces Muy bien Por eso tienen Tantos seguidores Porque no puede ser Que pegan 8 millones Yo pienso que lo hacen Muy bien Simple y sencillamente Ellos Nunca han dicho Yo soy cantante Yo soy actor Son youtubers Y hacen cosas Que a la gente Les interesa Yo siempre he dicho Que el sol sabe Para todos Que hay público Para todos Pero también Tenemos gente Gente con mucha La gente Que sigue trabajando Y que los tenemos En nuestra mente Y en nuestro corazón Como grandes actores Como Inácio Lo que está O como Nacir Pinar Como Que siguen Sigue trabajando Y que los actuales No tenemos Edad Porque podemos Hacer personajes De viejitos Podemos hacer personajes De más jóvenes Y eso es un trabajo Muy interesante Los actores Los cantantes Los doctores Los que hacen Obraje Vivimos muchas vidas Y para nosotros Es muy interesante Tenemos aquí El ejemplo Pues el organizador De este momento Tan especial De este Y en el encuentro Internacional De la Biblia Especial Hasta aquí Que tú tienes Una orquesta La orquesta Madre O sea Que no tiene un mes Y dos meses Y tres meses Tiene muchos años Y vemos aquí Muchas personas Y tenemos años Años luchando Y todos los días Nos levantamos Y a veces Las cosas No surgen Como son Pero es entusiasm Y esa preparación Que tenemos Nos ayuda a salir Y podemos Cantar Yo en mi caso Pues Canto Actuvo Conduzco Pero siete Fue la preparación Yo cuando empecé En el tema De la locución Lo hice Porque una compañera Se enojó Con el creador Del festival De mariachi Y se pelearon Y pues me dijo Ya no quiero Y yo le dije Oye Una gran oportunidad Al señor Chucho López Que es Organizador Del festival Mundial De mariachi Da mi chance De ir Y me dijo No tú eres Locutor A la vez Cantar De mi No No da mi Oportunidad Y empecé Ahí Y el señor Fue la hermana Y dijo Oye Lo haces muy bien Eres simpaticona Y de ahí Me quedé Pero me encuentro En mi camino La presidenta De la asociación Nacional de locutores La profesora Rosalía Juan Sánchez Y me dijo Tienes que estudiar Tienes que prepararte Y bueno Pues me mataron A estudiar Que hacer un año De servicio En un programa De radio Raticamente Pero todo eso Fue y le dije Nunca dejé de estudiar Nunca dejé de prepararme No decía Ay Pues porque Como Estoy baja No Como tengo Bamba Nunca Nunca ha sido En mi Esa seguridad De decir Bueno Como no soy campeón Voy a No voy a estudiar Siempre me he preparado Mucho Y sigo preparándome Y sigo estudiando Entonces yo Lo que deseo Transmitir a todos Los que estamos aquí Y que ustedes También les puedan Transmitir a otras personas Que la manera Que podamos lograr Nuestros propósitos Es el esfuerzo Diario Constante Y que lo podemos hacer A mi cuando Enfrento a personas Señores En la calle Dicen Oye Como Como le haces Para tener Esa cinturita Cosas simples Del físico Y yo le digo Tú sabes Lo que tienes que hacer Y tú sabes Que si quieres Lo puedes lograr No hay nada Que las personas No podemos lograr Si lo hacemos Con esfuerzo Con educación Con amor Y con fe Dicen que la fe Mueve de montajes Es increíble Como la fe Y se aguanta un negocio La fe Vemos estos Programas de televisión En la noche Donde dicen Si te sientes mal Si estás enrujado Si te salen mal Si el marido Te dejó Si te pega Y es la fe A veces Con todo razón Yo pienso Que eso no es real Pero la gente Va con tanta fe Con tanta entusiasmo Que a veces Lo consigue Y dices Bueno Pero una fe Que haga una fe Basada En el trabajo En el talento En la educación Yo siento Que me da un resultado A mí me da un resultado Yo se los comparto Quiero invitarlos A que Vieran por Youtube Al mismo de México Que todos mis compañeros Expositores Que se encuentran aquí Si quieren participar Si quieren ir A que A que les hagamos Una entrevista Con mucho profesionalismo Tienen ese espacio Porque a mí me pasó Mucho, mucho trabajo Que me dieran espacios Que me dieran oportunidad Que me dejan actuar Que me dejan cantar Y yo siempre que puedo En combinación Con todos Y con ver Y lo hacemos Los invitamos Y les decimos Aquí está tu espacio Y ahí ellos Se pueden medir Porque a veces La gente Tiene mucha confianza Y siempre Que lo hace bien Y nosotros Inclusive les decimos ¿Sabes qué? Tienes que Escozarte más Tienes que Prepararte más Te da un espacio Y yo quiero decir Y yo quiero decirle a Sajid Que siempre Cuenta conmigo Sajid Siempre me gusta Estar en cosas En altruismo Donde que pueda Contribuir Desde mi trinchera Desde lo que yo hago Divertir Hacerlo sentir bien Y quiero agradecerte a ti Y después Porque los conocí Cuando Luis Alvaro Que también es un compañero Que conozco Desde hace muchos años Tomamos Entonces De cándida Hacemos unos chiquitines Y ahí andamos Y desde hace más de 25 años Y seguimos Y seguimos Y seguimos buscando espacios Y aquí estamos Y siempre me da mucho gusto Estar con gente Que trae cosas positivas Que trae cosas Que podemos aportar Y contribuir EMA Proyectos especializados Para aparecer En cultura Arte En que nos hace tanta falta Ojalá que nuestras autoridades Que nuestro gobierno Pudiera voltear A ver Que los artistas Que los cantantes Que los productores Aportamos mucho Está comprobado Que ahora La gente Con este encierro Ha tenido momentos Psicológicos muy graves Que se encuentran En una situación Emocional difícil Y que la música Que las películas Que los libros digitales Que todo esto Que hace terminar Es un Un herramienta Muy fuerte Para que nuestra salud Mental esté bien Si la salud mental No está bien Como ya lo dijo Algún expositor anteriormente No se puede hacer nada No puedo no estar trabajando Si tienes problemas De lo que sea Entonces la música El arte Nos ha ayudado mucho A sentirnos mejor Quien no pone música Cuando va en el coche Y ese caso Pesadísimo Se hace más liger El ejercicio Sentirse que Es un Es muy importante Muchas gracias 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 ¡Gracias!